Ya Ya vamos a llegar bien pedos De foto en foto y tomele y tomele Mira Un cazador, es un bajolazo Y el mío El patrón no se hace yo ¡Que viva México cabrones! Van a decir que tenemos fiesta a todos los vecinos Ya pinqué ¿No te cabe? ¿No es bien cabezón? ¡Mi perro!